Comenzaré yo. Si tiene alguna pregunta, levante la mano. Diana, felicitaciones. ¿Ha llegado a las semifinales? Además, como clasificado, es uno de los primeros desde 1978 en lograr esto en Australia. Por favor, comparta sus pensamientos y emociones en este momento. Sí, gracias. Como he dicho, se siente bien establecer un récord. Esta es una experiencia nueva para mí y para mi generación, ya que la última vez que sucedió esto fue hace mucho tiempo. Yo aún no había nacido, pero es bonito. Estoy muy contenta de estar en mis primeras semifinales. Estaba un poco nerviosa, pero también muy agotada. Creo que me dejé llevar demasiado por las emociones antes del encuentro de hoy. Me molestó la manera en que mi entrenador me estaba preparando. Pero eso está bien porque puedo apartar mis emociones y sí, se ha completado otro paso. Bien, sí está preparado para empezar. Enhorabuena. Cuando participaba en las primeras etapas de la competición, ¿alguna vez imaginó que llegaría a este nivel? No lo consideré. Cuando llegué aquí, mi principal enfoque estaba en disputar cada encuentro, perfeccionar mis habilidades y trabajar en algunos aspectos personales. Estos aspectos personales estaban vinculados con mi mentalidad y cómo me sentía mientras jugaba en la cancha. Por lo tanto, en realidad, no me propuse alcanzar el cuartos o llegar a las semifinales o algo por el estilo. Simplemente estaba intentando disfrutar de mi tiempo aquí. Próxima pregunta, Courtney. Mencionó que estaba nerviosa antes del partido y que necesitaba liberar sus emociones. Durante el encuentro, parecía que usted tenía el control, al menos desde lo que pudimos observar, en términos de cómo manejó el partido. ¿Podría hablarnos de la estrategia que utilizó en el partido de hoy y cuál cree que fue el factor crucial en su victoria sobre Linda? Debo admitir que no tenía un plan específico para hoy. Lo más importante para mí era mantener un alto nivel de energía. Ya había disputado muchos partidos y sets aquí. Se siente cansado y eso es normal. El objetivo principal era mantener un alto nivel de energía y una actitud positiva, incluso si cometía algunos errores absurdos. Procuro no ser demasiado severa conmigo misma porque comprendo por qué está sucediendo, así que no estoy segura de ello. No existía un gran plan. Durante las rondas de clasificación, usted disputó tres encuentros desafiantes contra jugadores de menor rango, todos ellos a tres sets. Me interesa saber cómo se sintió en aquel momento, cómo logró superar sus pensamientos y qué ha cambiado entre entonces y ahora, cuando juega contra jugadores de alto nivel y gana en sets seguidos para alcanzar las semifinales. ¿Se refiere a la diferencia entre el partido anterior y el partido de hoy? Usted estaba en las rondas de clasificación, jugando contra jugadores clasificados en el puesto 200 y ahora se encuentra en las semifinales. No presto demasiada atención a la clasificación de los jugadores que participan, ya que considero que la clasificación no es muy relevante. Por ejemplo, cualquiera de las chicas puede desempeñar un juego excelente sin importar su clasificación. Así que simplemente estaba haciendo lo mío, concentrándome en mi propio juego y creo que está funcionando. ¿Podría explicarnos qué escribió en la cámara y qué significa para usted? Si ha comprendido mi mensaje, era acerca de los luchadores ucranianos y lo orgullosa que estoy de ellos. Realmente merecen mucho respeto. Siempre trato de escribir algo acerca de Ucrania, para Ucrania. Creo que es mi propósito aquí. Si desempeño bien, no sé, es difícil de expresar. Solo intento demostrar a Ucrania que me siento muy orgullosa. Enhorabuena. Respecto al asunto de Ucrania, creo que una joven jugadora ucraniana estrechó la mano a su contrincante rusa después de su encuentro. Tenía curiosidad por conocer su opinión al respecto. Como ucranianas, tenemos nuestra propia perspectiva. No nos estamos dando la mano. No obstante, considero que aún es bastante joven y carece de experiencia. Esto le puede suceder a cualquiera. No puedo juzgarla porque no sé en qué estaba pensando. Entonces, ¿creó ella esta situación de forma intencionada o no intencionada? No estoy segura, pero creo que ella apoya a Ucrania y probablemente se emocionó demasiado y se confundió. Ha expresado sus sentimientos hacia su madre de una forma muy conmovedora. Es común que los padres hagan sacrificios para viajar con sus hijos. Pero considerando la situación en su país, ¿cuánto más desafiante ha sido para su madre manejar todas estas responsabilidades? Anteriormente, mis padres solían viajar conmigo con frecuencia. Entonces, hubo un momento en el que viajaba sola, pero no salió bien. Creo que hubo un momento en el que deseaba sentirme más madura, asumir más responsabilidades y hacer las cosas por mi cuenta. Pero considero que en el tenis es importante tener a su familia cerca. Cuando comenzó la guerra, pasé medio año viajando con mi hermana mientras mis padres permanecían en casa. Fue bastante difícil porque también tenía que cuidar de mi hermana pequeña. El año pasado, antes del torneo de Roland Garros, mis padres abandonaron Ucrania. Nos hicieron una visita en París durante unos días. Luego, mi madre y su hermana menor se trasladaron al sur de Francia, donde mi madre residía y se entrenaba. Ella también era jugadora de tenis. Mi padre solía estar a menudo en Ucrania, pero en ocasiones nos hacía una visita. Así que solo desde el año pasado, mi madre ha comenzado de nuevo a viajar conmigo a algunos torneos. Creo que es realmente agradable porque antes siempre deseaba estar sola por mi cuenta. Ahora, tenemos una relación mejor que antes. Pasamos mucho tiempo juntas detrás de la cancha. Salimos a dar paseos y realizamos muchas actividades juntas. Es de gran ayuda contar con un familiar a su lado durante este periodo. Su entrenador es francés. Tengo dos entrenadores. ¿Cuál es su relación con Francia, mi país de origen? Recuerdo una historia acerca del torneo de Lyon. Sí, sí. ¿Francia es especial para usted? La guerra se inició durante el primer torneo en Lyon. No lo practiqué antes porque hubo un gran ataque y tuvimos que centrarnos en otras cosas. Francia nos recibió de manera cálida y amable. Creo que estuve demasiado emocional durante el partido y en la manera en que jugué. No estoy segura de cómo logré llegar a las finales, pero fue un momento difícil. No obstante, Francia me agrada. Me gusta. El lugar es muy agradable durante las estaciones de verano y primavera. El clima es cálido y agradable, lo cual es bueno para la práctica, pero aún prefiero mi hogar. Desearía poder visitar ese lugar con más frecuencia. 2020 fue agitado especialmente para usted. Usted estaba lanzando música. Usted hizo sesiones de fotos y otras actividades. Parecía que usted estaba muy ocupado. Me gustaría saber si aún conserva esos otros intereses aparte del tenis, o si su atención se ha centrado más en el tenis recientemente. Hay muchas cosas que me gusta hacer. Disfruto cantando, pero ya es un poco tarde para iniciar una carrera en ello. No obstante, en febrero espero lanzar una nueva canción. No es solo para mí, sino para los tres. Hemos colaborado con tres países distintos y hemos creado juntos una canción maravillosa. No hablaré de ello en detalle. Espero que la escuchen pronto. Disfruto del modelaje, la moda, la filosofía y muchas otras actividades. Pero me falta tiempo para ello. ¿Es la primera vez que participa en una semifinal de un Grand Slam? El ambiente cambia en la segunda semana, con menos personas alrededor. ¿Es una experiencia única para usted, tanto dentro como fuera de la pista? Para mí se siente igual. No sé por qué. Me siento muy cómoda, como si estuviera en casa. Ya había experimentado llegar a la segunda semana en Wimbledon, pero perdí en la cuarta ronda allí, así que realmente no pude sentirlo, ¿entiende? Cuando se centra en los partidos, el proceso y las rutinas, el tiempo parece pasar rápidamente, así que no tiene mucho tiempo para analizar cómo es. Pero sin duda, cuando todo haya concluido aquí, dispondré de mucho tiempo para reflexionar sobre mis sentimientos y emociones durante esta experiencia. Por el momento me complace estar aquí en la segunda semana. Unas cuantas más. Sí, usted. ¿Ha levantado la mano? En su anterior rueda de prensa, mencionó que los últimos tres años han sido desafiantes en ocasiones. Me intriga conocer a qué dificultades se enfrentó cuando volvió a jugar después de que se le permitiera hacerlo tras la prohibición temporal. El desafío era recuperar su forma, sus habilidades de tenis y volver al nivel de juego que usted deseaba. El desafío, tengo que pensar. Esa es una buena pregunta. ¿No me he planteado esa pregunta? Desde que era pequeña, he tenido un sueño y ese sueño siempre me ha impulsado, sin importar los obstáculos a los que me enfrento. Me he enfrentado a muchas situaciones desafiantes, pero prefiero no discutirlas en este momento. Quizá en otro momento pueda explicarlo y la historia suene completamente distinta. Por el momento, lo único que puedo decir es que me siento más tranquila. No estoy segura, pero intento relajarme y disfrutar de lo que estoy haciendo. Como mencioné, me estaba poniendo mucha presión, me sentía responsable. Ahora, ¿estoy intentando disfrutar de la experiencia? Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.